Este es para... ¿Para quién? Este es para Marito, este es para este, este es para Tigre, este es para mis mujeres, este es para chupar, este es para mi chau, este es para mis amigos, este es para mi mamá, este es para... ¿Para tu papá? Para tu papá es uno. Uno, uno, uno. ¿Y este es para quién es? Para mi mamá. Para mí, para mí. ¿Para ti, por ti, por ti, por ti? Yo tengo esto, pero es tríflo. Este es muy poquillo. ¿Ok? 10,000, ¿no? 10,000. Yo tengo 3 veces más. Me tengo un año más, voy a tener... ¿Cuáles? ¿Para un carro? ¿Para un carro? ¿Para un carro? ¿Para un carro? ¿Tres caros? ¿Para un carro? Ah, jajaja. Este es para dedicarnos al Tigre. Qué caramba. ¿Para salir contigo, ya saben? Jajaja. Esta es para... Chelo, chelo, por no, no Y es de pantona Ah, sí, tres carros Ah, sí, tres carros Uno para mí, uno para mí y otro para la bala